Con todo lo que me has contado, yo hoy te voy a hacer una hamburguesa de azúquiz. ¿Te gustan? A ver, la hamburguesa sí, azúquiz no sé lo que es. ¿No las conoces? No, azúquiz. Bueno, te van a encantar. Ahora te las presento en la cocina. Las azúquiz son un tipo de legumbres, maravillosa, ¿vale? Chiquititas. Ahora te hablo mucho de ellas para que te quede bien claro lo que son las azúquiz. No, me encanta el nombre, azúquiz. ¿A qué sí? Es como amiguis, azúquiz. ¿Azúquiz? ¿Vamos a la cocina? Vamos, amor. Porque nosotros sí que comemos, ¿a que sí? Totalmente. Vamos. Bueno, Mario, mira, yo ya tengo aquí las azúquiz. ¿Estas son las azúquiz? Sí, ahora están cocidas, ¿vale? O sea, las has tenido que coger previamente. Claro, porque imagínate comer una legumbre cruda. Bueno, claro, una legumbre sin coger. Uy, no, imagínate. Uy, no, no, no. Entonces, ¿por qué he elegido las azúquiz? Pues mira, las azúquiz es un tipo de legumbre que, como ves, es más pequeñita que nuestra alubia roja. La alubia roja, sí. Vale. Entonces, los alimentos pequeñitos, sobre todo las legumbres, se van directamente a nuestros riñones, aquí, a la parte de abajo. Que son muy importantes los riñones. Que son muy importantes. Eso es verdad. Y luego, por el color, van a tonificar la parte energética del corazón, ¿vale? Que es lo que nosotros contigo tenemos como que equilibrar. Pues sí, equilibrar un poquito que me hace falta. Claro, a casi todos, pero a ti mucho porque tú eres muy pasional, muy energético. Entonces, necesitas tener un poco ese eje más equilibrado, ¿vale? Por eso elegí las azúquiz. Además, también ayudan a desintoxicar el organismo. Y luego, tienen otra cosa que te voy a decir, que te va a encantar, que tampoco es cuestión de comer ahora todos los días azúquiz. Porque son muy diuréticas. Amigo. ¿Como los espárragos? Sí, sí, sí. No tanto, no tanto, porque los espárragos son instantáneos. Son los reyes del diuretismo. Sí, y el apio también, muy bien. Las azúquiz son muy diuréticas si las comes muy a menudo, ¿vale? Porque tonifican tanto en los riñones que al final desintoxican tanto y limpian tanto que al final acaban por secarte. Tú ya estás muy seco. No, yo ya estoy muy secado. Entonces, no. Pero me interesa este alimento por todo lo que te había dicho antes, ¿vale? Entonces, ya tenemos las azúquiz en el vaso y ahora le voy a poner al vaso. Vamos a ir echando los ingredientes como una hamburguesa normal, ¿vale? Entonces, ahora le vamos a empezar a poner todo lo que nos apetezca. Yo le voy a poner albahaca y le voy a poner bien de albahaca, ¿vale? Porque la albahaca es muy buena para hacer la digestión. Ah, eso no sabía. Claro, es muy excarminativa, evita la formación de gases y ayuda a hacer bien la digestión. Por eso te la pongo, para que no te resulte muy pesada la hamburguesa. Muy pesada para esto. Exacto. Esto es cebollino que me chifla. Hoy, el cebollino me encanta. ¿Verdad? Yo me hago muchas veces huevos revueltos con cebollino. ¡Huelo! Eso está riquísimo. ¿A que sí? Sí. Y sabes... Claro, tienes que hacerlo todos los días, claro, que a veces no tienes tiempo. Hombre, pero también te duchas todos los días, ¿no? Sí. Muchas veces también hay que ser... Mira... Quiero decir... No, no, pero está muy bien lo que acabas de decir. Hay que ser higiénico corporal y hay que ser higiénico alimenticio. Exactamente. Sabes, entonces muchas veces nos olvidamos de la higiene alimenticia y... ¿Sabes? Muy bien, muy bien. Ese es el concepto, claro. Es el concepto que tenemos que tener. Vale, ahora le vamos a poner perejil, que también nos va a ayudar a hacer la digestión. Aquí es bien de todo. El perejil, claro, mientras que no seamos loros, porque el perejil mata al loro. El perejil mata al loro. Eso es lo que me han dicho a mí, pero a lo mejor es una leyenda urbana, no lo sé. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que el perejil es una planta muy heavy, ¿eh? Ahí donde la ves con finita, ¿no? Y dura mucho en la nevera. Claro, porque es muy fuerte. Es muy fuerte, tiene mucho hierro, es una planta muy importante. Bueno, le vamos a poner un poquito de comino. Comino me encanta también. También te gusta. ¿Ves? Es que este plato es para ti, Mario. Ay. Un poquito. Bueno, ahora voy a poner otro poquito más. Sí, a mí el comino me gusta, ¿eh? Vale. El comino también nos va a ayudar a hacer la digestión. Le vamos a poner un poquito de tomillo. Tomillo para hacer las infusiones de tomillo, la Olvi, lo hace para cantar mejor para la garganta. Claro, porque el tomillo es desinfectante también, ¿vale? Y es antiséptico, o sea, nos ayuda a que si tenemos algún germen aquí o en cualquier parte del cuerpo, también nos ayude a liberarlo. Vale. Fíjate que los alimentos... Los alimentos son una maravilla. No hay que ir a la farmacia cuando uno esté mal. Hombre, es que los alimentos... Hay que saber comer bien. Claro, ya lo decía Hipócrates, que los alimentos sean tu medicina. Ahora le estoy poniendo un poquito de ajo. Uy, el ajo es buenísimo también. Es muy bueno para todos. Yo le voy a poner poquito, o sea, una cantidad normal, ¿vale? Porque tú tienes mucho calor interno. Yo tengo un calor interno. Tú eres muy calor interno. Yo tengo mucho calor interno. ¿Qué hace la cebolla, por ejemplo, que le vamos a poner ahora, o la chalota o el ajo? Tonifican el pulmón, ¿vale? Por eso la sopita de cebolla cuando estás acatarrado es tan bueno. Ajá. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te tonifica el pulmón. Le voy a poner un poquito de zanahoria, ¿vale? Para tener la piel fantástica. Y la melanina. La melanina, exacto, claro. Que ella sube la melanina. Claro, por el beta caroteno, porque la zanahoria también va a protegernos todas las mucosas. Y la melanina que está en la piel está ahí bien potenciada y cuando te da el sol, sale y te pone súper morenito. Y ahora le voy a poner arroz, ¿vale? Las azuquis es un alimento muy completo, pero vamos a hacer todavía más proteína, ya que te encanta la proteína, bien de proteína hoy. Bueno, pues la voy a batir, Mario. ¿La batimos? Vamos. Venga, yo me voy contigo. Mira, Mario, ya tenemos la mezcla hecha, ¿vale? Y ahora simplemente es darle formita. Entonces, ¿yo qué hago? Pues me voy a poner aquí mi redondelito y nada, lo rellenamos. Mario, ya tenemos nuestras hamburguesas. Pues entonces, podríamos freírlas un poquito, con poquito aceite, porque... Ah, pero no se fríen las hamburguesas. Sí, se pueden freír, pero yo hoy no las voy a hacer fritas, porque como no quieres engordar nada, 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 nada... Claro, y yo tampoco, ¿eh? También te lo digo. Ah, se pueden muclear. Claro, porque las azuquis ya están cocinadas, el arroz ya está cocido también. Entonces, darle un toquecito de calor para que, bueno, se compacten los sabores, ¿vale? Y la textura de los alimentos y ya está. O sea, y nada, ya tenemos nuestra hamburguesa hecha. Tengo una hambre. Bueno, Mario, ahora vamos a hacer una salsa para nuestra hamburguesa, porque ¿qué es una hamburguesa? Tengo un poquito de salsa. No, no, la salsa, a mí me encantan las salsas. Sí, pues a ver si te gusta esta que he pensado. Mira, le vamos a... Es una salsa de mostaza, pero le vamos a poner un poquito de miel, ¿vale? Porque la salsa de mostaza con miel es, vamos, maravilla. Vamos a hacer bien de cantidad. Sí. Le voy a poner un poquito de mayonesa hecha ya, pero esta mayonesa es sin huevos, una mayonesa vegetal que tú ya la puedes comprar hecha. Ah, ¿se puede comprar hecha? Sí, 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 claro. Bueno, le vamos a poner la mostaza. La mostaza me encanta. Bueno, es que a mí me chifra. ¿Verdad? La mostaza es buenísima, que sí. Me encanta, sí, sí, sí. A mí me encanta la mostaza. Es que me encanta. Hay gente que no la soporta, pero... Pues mira, Luis, Luis no le gusta nada. No, no le gusta a Luis. Luis está muy equivocado. Luis está muy equivocado. Ahora parece que... Hombre. Se está haciendo un poquito más espalda. Luis es el más listo porque no eres nadie y no eres feliz si no tienes a una Patricia Pérez en tu vida. Ay, Dios mío, Mario. No, no, te lo digo en serio. Esas cosas. Le estoy poniendo semillas de mostaza. No, no me digas que tú sabes que yo contigo me emociono muchísimo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos llorando el día de tu boda? ¿No parábamos de llorar? Ay, es que en nuestra boda no parábamos de llorar. No parábamos de llorar. Y yo no podía ni hablar, ¿te acuerdas? O sea, qué bien. Oye, qué buena cena hicisteis. Hicisteis una cena tan maravillosa en Coruña, ¿te acuerdas? ¿En Vigo? En Vigo, perdóname. Sí, no, no. Aterra calidades. Porque si no los de mi tierra dirán. Y todo consistía en marisco súper fresco, maravilloso. Y luego el plato principal, la con congrelos. Bueno. Bueno, Mario, ya tengo el pan cortadito, nuestra salsa preparada. Y ahora solo me queda sacar las hamburguesitas del horno. ¡Hala! Toma. Es que a mí hasta me encanta como huele ya. Uy, sí. ¿Qué te parece? Levántate conmigo porque esto ya está. ¿Ya está? Sí, 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 sí. Entonces, ahora vamos a aplatar, ¿vale? Venga. ¡Gracias! 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 Bueno, Mario, a ver, la presencia de nuestra hamburguesa te gusta, ¿no? Me encanta y te voy a decir una cosita, jamás en la vida me ha pasado tener tantas ganas de comerme este plato. Te lo digo en serio, no, de verdad. Bueno, mira, me alegro. O sea, que me estás llevando por buen camino. Mira, eso es lo que quiero yo. Pero, claro, ahora la tienes que probar y me tienes que dar tu veredicto. Claro. ¿A ti no te importa que lo cojas con las manos? No, yo es que soy muy de comer. Porque yo soy de hamburguesas con las manos también. ¡Mmm! 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 ¡Maravilloso! ¿Ves? Una persona... ¡Me ha salido fenomenal! ¡Me ha salido fenomenal! ¡¿Sí o no?! ¡Está buenísimo! ¡Por favor, vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Qué nervios! ¿Te gusta? ¡Enhorabuena, cariño! ¡Oh! ¡Oh!